Gracias, José. Buenas tardes. A mí me queda claro que decir que pudo tratarse de un autoatentado es la reacción enferma de un psicótico paranoico. Ahora resulta que el agredido no fue Ciro, porque la verdadera víctima es Tartufo. Fue un ataque de los malditos conservadores en contra de él y de su redentora transformación. Pero eso sí, a su llanto de plañidera como víctima siempre ultrajada, le siguió, por supuesto, su voz de mando, haciendo valer su imperio. Dijo también, y lo dijo textualmente, he ordenado una investigación a fondo en el caso de Ciro. Pues yo creo, José, que los agachados que tiene en sus mañaneras disfrazados de periodistas deberían preguntarle al menos, uno, en qué ley sustentó su derecho para dar esa orden. Dos, quién es él para ordenar una investigación criminal. Y tres, si la investigación de los delitos corresponde a las fiscalías y estas son autónomas, Tartufo debe decirnos a cuál de sus súbditos le ordenó a investigar. Pero fue más allá, José. Después de decir que pudo ser un autoatentado, dijo que sería una infamia si alguien culpa a su gobierno de ese intento de homicidio. En otras palabras, si se culpa al gobierno, es una infamia. Pero si él señala como presuntos asesinos a sus adversarios, está ejerciendo su derecho de opinar. Esa es la calaña de tamaño sinvergüenza. Claro está, claro que sí hay un plan desestabilizador en México, José. Pero ese plan lo encabeza Tartufo, sembrando todos los días odios y divisiones entre los mexicanos, al tiempo que se agravan todas las calamidades nacionales de las que no quiere hablar. Por eso es esta engañiza y mil más. Tartufo es un piromaníaco de alta peligrosidad. Y tiene razón Ciro cuando dijo, allá él y sus resentimientos. Esa es la naturaleza de ese hombre. Por lo pronto, José, los mexicanos debemos asumir una verdad axiomática. Los pueblos que no se indignan ni se rebelan ante los atropellos merecen ser atropellados. José, para ti y los tuyos, para tu equipo, para todo Radio Fórmula. Y la audiencia, lo mejor en esta Navidad y siempre. Muchas gracias, Diego. Igualmente para Liliana, para ti y para toda tu familia. Fuerte abrazo y felicidades en las fiestas. Que estés muy bien. Adiós. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. Adiós.